Estamos en vísperas de elecciones presidenciales. Hoy mismo votarán muchos por el candidato que más simpatice con sus convicciones, aquel que más concuerde con los deseos y aspiraciones del que vota, cada uno dando su voto, con la esperanza de ver un mejor mañana, de que aquello que hoy no anda bien, mañana ya no esté. Muchas son las promesas de los candidatos. En política es así. Mucho se promete, pero toda promesa no siempre se cumple. Los candidatos arduamente intentan entregar todo lo que tienen en sus campañas, con el fin de ganar el corazón del número más alto de simpatizantes. Y a cuesta de obtener el puesto presidencial, se hace hasta lo imposible. Dinero, publicidades y campañas. Todo esto lo vemos cada cuatro años. La ardua batalla por la silla presidencial. ¿Cuántas son las esperanzas del pueblo? ¿Cuánta esperanza puesta en estos hombres que prometen un mejor mañana? Un mañana diferente. Todo esto hace parte del gobierno de la democracia. Demos por pueblo y kratos por gobierno. Un gobierno del pueblo y para el pueblo. Y dentro de los gobiernos, del socialismo, del comunismo, la democracia es la que ha sobresalido y se ha practicado ampliamente. Pero en la Biblia el primer registro de esta democracia nos relata la rebeldía de un pueblo. El disgusto de un pueblo que ya no quería la teocracia. Que ya no quería ser gobernado por Dios. Que no quería ser dirigido por sus profetas. Un pueblo que pedía rey. Un rey conforme a sus designios. Un rey no conforme al corazón de Dios. Sino conforme al corazón del pueblo. ¿Por qué se amotilan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Esto dijo el salmista. Hay tanta inconformidad en la gente en cuanto a los gobiernos. ¿Por qué los golpes de Estado en pleno siglo XX? ¿Por qué pone el hombre la esperanza en un candidato asegurando que si el candidato es elegido, todo cambiará para bien? Todo cambiará para bien. ¿Por qué se amotilan los pueblos? ¿Por qué se alborotan? ¿Por qué se rebelan en contra de los gobiernos? Esta era la pregunta del salmista. Y es la misma pregunta del siglo XXI. ¿Por qué piensan los pueblos cosas vanas, asuntos huecos y vacíos? No está Jehová al mando. De todo esto se levantarán los reyes de la tierra. Y los príncipes consultarán unidos. El que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de él. Se reirá Jehová. Porque bajo su soberanía, todo está sujeto a él. Él muda los tiempos y las edades. Pone reyes y quita reyes. Da la sabiduría a los sabios y da ciencia a los entendidos. Rompamos sus ligaduras, dice el pueblo, y echemos de nosotros sus cuerdas. A no hacer conforme a nuestros propios designios y nuestros propios caminos. Así habla el pueblo del siglo XXI. Rompamos las ligaduras que nos atan a Dios. Busquemos gobierno conforme a nuestros deseos, a los deseos de este siglo. ¿Por qué se amotinan los pueblos en contra de los gobiernos? ¿Por qué el inconformismo al gobierno del hombre? La respuesta de la Biblia a esta pregunta es clara. El hombre ha querido gobernar sin tomar a Dios en cuenta. El hombre ha querido gobernar sin tomar a Dios en cuenta. El pueblo dijo a Samuel, he aquí tú has envejecido, y tus hijos no andan conforme a tus caminos. Por tanto, constituyenos ahora un rey que nos juzgue, como todas las naciones. El rey gobernante pedía el pueblo, y ante la insistencia de un pueblo rebelde, ante el rehusarse de someterse a la voluntad de Dios, Dios no resistiría la decisión del pueblo. Y cumpliendo el deseo del pueblo, respondió Jehová Samuel diciendo, Oye a la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a mí, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos. Desecharon a Jehová y prefirieron que un hombre de carne y hueso los gobernara. Desecharon a Jehová y sus leyes, para que sobre ellos gobernara un hombre, conforme al corazón del pueblo. Protesta solemnemente contra ellos, y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. Esto dijo Jehová Samuel, les dejó bien claro Dios cómo les iría en el nuevo gobierno, en el nuevo gobierno de un hombre de carne y hueso, en aquel gobierno, y aquella democracia. A Saúl dio Jehová por rey sobre su pueblo Israel, joven y hermoso, entre los hijos de Israel, no había otro más hermoso que él. De hombros arriba sobrepasaba cualquiera del pueblo, el rey indicado, al parecer de cualquier pueblo, sin discernimiento. Un rey conforme al corazón del pueblo, un rey para el pueblo y por el pueblo. Un rey que consentiría lo que pidiera el pueblo, sin tomar a Dios en cuenta. Así hizo Saúl, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y sus palabras. Porque temía el pueblo, y consentía la voz de ellos. Es haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí, y no ha cumplido mis palabras. Se había vuelto de en pos de Jehová, y no obedeció la voz del Dios de Israel. Y todo esto, porque su corazón no era conforme al corazón de Jehová. Como Dios es soberano y quita y pone reyes, el mismo que puso a Saúl, también lo quitó. Quitó Dios al rey conforme al corazón del pueblo, para poner rey sobre Israel, conforme al corazón de Jehová. Dijo Jehová Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado, para que no reines sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto reír. Y estando delante de los hijos de Isaí, pensó Samuel que Elías era el escogido. Y dijo Jehová Samuel, no mire su parecer, ni lo grande de su estatua. Porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mire el hombre. Porque el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. El interés de Jehová estaba en el corazón del rey, que el hombre que gobernara tuviera un corazón conforme al suyo. Y llenando a David este requisito, unió Jehová a David como rey sobre su pueblo. En este pleno siglo XXI nos preguntamos por qué Jehová en aquel entonces, escogió un rey conforme a su corazón. Era David perfecto, ¿no pecaría a David? ¿Estaba extenso de fallarle a Dios? Ejemplos hay de las faltas, de las fallas y pecados de David. David era el rey que estaba dispuesto a oír y obedecer las palabras de Dios para su pueblo. A través de David reinaría Jehová, conforme a sus decílios. A través de David, el pueblo no se alejaría de la ley de Dios. No dejaría la moral establecida por Dios y los valores constituidos por el mismo. Sobre aquel pueblo habría un hombre conforme al corazón de Dios, que gobernaría aquel pueblo, bajo la voluntad de Dios para su pueblo. Un pueblo gobernado por un hombre, que no guarda los mandamientos de Dios, es un pueblo alejado de Dios, tal y como lo hubiera alejado Saúl. Un hombre conforme al corazón de Dios y no del pueblo. ¿Cómo encontrar esto? En el siglo XXI, un hombre que busca el deseo de Dios, como el destección casi imposible de lograr. Por más que movamos las fichas, por más que los líderes muevan las fichas, la mano soberana de Jehová está detrás de todo esto. La mano soberana de Jehová está detrás de todo esto. En las elecciones pasadas, vimos cómo ganó el que menos se esperaba que ganara. La mano soberana de Jehová está detrás de todo esto. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes. Todo está sujeto a la soberanía de Dios. Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos. Pero el que mora en los cielos se reirá y el Señor se burlará de ellos. La mano soberana de Jehová está detrás de todo esto. La mano soberana de Jehová está detrás de todo esto. Debemos votar. Es un derecho civil de todo ciudadano. Pero poner nuestra confianza y esperanza en el gobierno del hombre es vanidad. Poner nuestra confianza y esperanza en el gobierno del hombre. Y es vanidad que decida Dios y no el hombre. Como dicen por ahí, que gane el mejor. Total, Jehová siempre seguirá al mando. Por más que movamos las fichas, la mano soberana de Jehová está detrás de todo esto. Por más que no me gustamos las fichas.